En el video de hoy vamos a mezclar a los personajes más populares como los de Garden of Bambam o Rainbow Friends Con un Jumbo Josh y una bambalina, vamos a darle duro chicos Ahora sí que sí, brodies Nos enfrentaremos a jefes gigantes y los derrotaremos obviamente con las mejores mezclas de personajes Miren, ese Jumbo Josh gigante a lo mejor es muy poderoso Es un jefe final chicos, es demasiado poderoso, no me lo puedo creer Deja tu like para más Y bienvenido chicos, ¿qué está pasando? Ese es Blue y está en modo zombie, vamos a darle a comenzar Este es un juego de guerra donde aquí estamos viendo a los personajes de Rainbow Friends Y también está Opila y Jumbo Josh está por ahí chicos Tenemos que poner ahora, bueno un anuncio me ponen, es lo que me ponen, puro anuncio chicos Pero tenemos que poner a un arquero que es uno de los Amon Goose Y mira, lo mezclamos y sale el arquero de color verde que luego lo podemos mezclar Y sale un nuevo arquero amigo, pero ahora es un pistolero Bueno, tiene un arma más potente chicos, ya no es un arco Ahora sí es un arma súper fuerte Y ahora tenemos a este del Amon Goose Y además tenemos aquí al Jumbo Josh gigante Que lo sacamos con la mezcla de dos Blue de Rainbow Friends Mira, si mezclamos a dos Blue del Rainbow Friends Sale un Jumbo Josh Y si mezclamos a dos Jumbo Josh, sale Opila Sí amigo, tenemos al pájaro Se ven muy malévolos estos personajes aquí, la verdad Pero mira, tenemos a otro arquero, uy que tengo mucho dinero chicos ¡Tenemos bastante dinero! Vamos a desbloquear otro de estos Eh, no sé si me alcanza, si puedo hacer otro más chicos Oh my gosh Oh my gosh, vamos a hacer un personaje nuevo Y además le vamos a disparar a estos del Minecraft amigo Mira, 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 como de dispara de Gobom ¿Qué clase de juego es este amigo? Miren, hemos desbloqueado a un nuevo personaje y lo vamos a mezclar Oh, me sale uno, ¿qué? ¿Con una? ¿Con un huevo? ¿En serio? ¿Con una paila de huevos? ¿Vamos a atacar a los otros personajes tirándoles huevos? Pues vamos a la guerra chicos, a ver Estoy con Opila y con el personaje que lanza huevos ¡Bailas con huevo amigo! Y ganamos re fácil Oh, me estoy volviendo súper poderoso en este juego de mezclas de personajes Aquí no se sabe qué puede salir chicos Puede ser un personaje de Rainbow Friend, de Skippy Toilet o de Garden of Bambam Entonces vamos a ver qué sale ahora Si mezclamos a uno de estos El problema es que ya no tengo más dinero chicos Me obligan a sacar más personajes ¿Qué es esto de captura? Aparecen monstruos sin dueño Pero para capturar hay que ver un anuncio No, será, a ver, mira, aquí sacamos Bastante dinero, perfecto chicos Me dieron dinero así que vamos a sacar a otro arquero de estos Perfecto, vamos a sacar yo digo a otro de estos blue pequeños Y pues me voy a la guerra, no me queda de otra chicos ¡Espero ganar! Esta vez también chicos No hemos perdido por ahora Lo tenemos todo a la perfección Mira, re fácil, gana Dego Man Miren, he desbloqueado un montón de dinero Amigo, que he desbloqueado de todo chicos Vale, lo que tenemos que hacer ahora entonces Es sacarlo de la caja, ¿no? Y aquí tengo 1200 pesitos Uy, te juro que había anuncios para obtener más dinero Y no me dieron el dinero que había conseguido Chicos, qué estafa Vale, pero vamos a sacar a los blue Amigo, están haciendo ver demasiados anuncios Pero no pasa nada Porque tenemos a dos blue más El Jumbo George Y al Opila No sé si ahora puedo sacar a otro arquero, ¿verdad? Mira, aquí me está recomendando que saque a otro arquero Y creo que puedo sacar a un último más Y lo mezclamos Y sacamos a otro más, chicos ¡Perfecto! Creo que ahora sí ¡Vamos a la guerra! ¡Muy fácil! Ganamos porque tenemos ¡Uy! ¿Qué? ¿Él tiene al blue gigante? ¿De dónde salió el Jumbo George? ¡Que tenía el blue gigante ahí, amigo! ¡Qué! Y ahora el enemigo tiene tres Jumbo George ¡Pero cómo es posible! ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¡No! Se están volviendo súper poderosos, chicos A ver Alcance 14 para desbloquear Tengo que llegar al nivel 14, creo Para desbloquear algo de por acá, ¿eh? Pero bueno, vamos a la guerra Espero ganar, chicos Tenemos a buenos personajes Creo que sí podemos, ¿eh? ¡Sí se puede, chicos! ¡Le lanzamos los huevos a ese y ganamos! ¡No puede ser que el enemigo tiene a Bambalina! ¿Cómo puedo sacar a Bambalina, amigo? A ver, creo que ahora la voy a sacar, ¿eh? Creo que Bambalina viene ahora, chicos ¡Sí, mira! ¡Mezclamos a dos opiles y sale Bambalina! ¡Nuevo monstruo desbloqueado! ¡Yes! Vamos a ir con Bambalina Mucho más fácil a la guerra Aunque puedo sacar a otro de estos arqueros, ¿eh? Dejamos a otro arquero atrás ¡Y ahora nos vamos a la guerra, chicos! ¡Perfecto! ¡Con Bambalina! ¡Vamos allá, por favor! ¡Destruyela! ¡Excelente! Y ahora tenemos que destruir a los demás arqueros Y lo destruyo fácil ¡Uy, no, amigo! ¡Casi, casi que muero! Esto se está poniendo cada vez más difícil Pero aquí tengo un regalito, chicos Tenemos bastante dinero más Así que podemos sacar a otros blue Es que el enemigo tiene muchos blue ¿De dónde saca tanto dinero, brodies? ¿De dónde saca tanto dinero? Vamos a mezclarlos Tenemos un Jumbo Josh Así que no está mal ¡Con un Jumbo Josh y una Bambalina! ¡Vamos a darle duro, chicos! Ahora sí que sí, brodies Vamos, que se puede Vamos, que se puede ¡No, amigo! ¡Sí, no! ¡Ah, ganamos! ¡Sí, perfecto! ¡Bien fácil, eh! Esta vez fue más fácil Lo que no sé es cómo el enemigo Saca a este Jumbo Josh gigante Cómo le hace, brodies Vale, vamos a sacar a otro arquero Creo que ahora sí No, a la siguiente puedo sacar A un nuevo arquero, al parecer, eh No puedo ver cuáles son los personajes O sí, chicos A ver, vamos a retroceder ¡Mira que está Jugi Wugi, miren! Es Jugi Wugi, pero con diferentes ojos Tiene más ojos, eh ¿Qué ha pasado aquí, brodies? Vale, estamos en el nivel 12 Entonces quiero llegar al 14 Para desbloquear lo siguiente Vamos a ir aumentando niveles Chicos, no sé si iré a ganar ahora, eh Yo creo que sí, chicos Miren, ese Jumbo Josh gigante A lo mejor es muy poderoso ¡Es un jefe final, chicos! ¡Es demasiado poderoso! ¡No me lo puedo creer! ¡No, amigo! Creo que me va a ganar Me va a derrotar Vamos, tírale los huevos ¡Tú puedes! ¡Tírale huevitos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Oh, no! ¡No! ¡Le faltaba un tirito nada más! ¡No! Chicos, no sé qué ha pasado ¡No! Es que es demasiado poderoso Ese gigante, brodies ¿Cómo le voy a hacer? Es que tengo que darle a pelear otra vez Pero no tengo más cosas No tengo más dinero A ver, intentemos Segundo intento, chicos Es que antes faltó Nada más uno De fuerza Para derrotar al Jumbo Josh gigante Nada más uno de fuerza No me digas que va a quedar igual Dime que no, por favor Dime que no Vamos, chicos, vamos, chicos Si se va por abajo No, no, no ¡Uy! 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 ¡Amigo, otra vez quedó igual! ¡No! Mira, ahora tengo la oportunidad De poner a un Blue pequeño Entonces, a lo mejor Así pueda conseguirlo Con el pequeño Blue Mira, nada más es un Blue pequeño, ¿eh? A ver si esto hace la diferencia Es solo un Blue pequeño Yo creo que sí hace la diferencia, ¿eh? Porque lo mantuvo un segundo más Y ahora solo hay que dispararle Una vez más, chicos Y empezó por abajo ¡Eso está muy bien ahora sí, brodies! Lo derrotamos ¡Sí! ¡Gantamos, amigo! Todo lo que ha costado Derrotamos a ese tremendo Gigante Jumbo Josh Creo que lo vamos a obtener, ¿eh? Porque, mira, ahí está Captura nuevos monstruos Genial Lo hemos capturado ¿Vieron? ¡Oh! Y ya que lo tenemos capturado No sé si podemos sacarlo, ¿eh? Pero aquí tengo más dinero Perfecto ¡Oh! Casi dos mil de dinero, chicos Es momento de triunfar Vamos a sacar a nuevos personajes Miren, ahora mezclamos Y vamos a sacar un nuevo arquero ¡Oh! Es un Among Us morado Un impostor morado, chicos Y me da dinero también, brodies Vale, eso está muy bien, ¿eh? ¿Por qué me indica que saquemos a otro arquero? Bueno, pues nada Ni modo Sacamos al arquero Y ahora ¡Ah! Un Jumbo Josh Que ahora empezamos a desbloquear Jumbo Josh gigante, chicos Y mira Aquí me dice que si veo tres anuncios Saco a otro blue Vale, vamos a mezclar este Y tenemos a uno pila Ok, amigos Todavía no puedo desbloquear esto Tengo que alcanzar al nivel 14 Chicos, yo creo que ahora sí ganamos, ¿eh? Este es fácil Este es fácil Lo derrotamos fácil Porque tenemos un nuevo arquero Y tenemos nuevos personajes Así que no me digan Que no vamos a ganar Mira, re fácil Y ahora sí vamos a desbloquear Algo súper épico, ¿eh? La verdad no tengo idea Que voy a desbloquear Pero allá voy ¡Oh! Mira, pelear contra ¿Es el Chuchu Charles? Apareció el Chuchu Charles Le di a pelear ¡Oh! Tenemos que luchar contra Chuchu Charles ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, my gosh! Miren, he desbloqueado A más Jumbo Josh Tengo muchos Jumbo Josh Entonces los voy a mezclar Pero hay un blue ahí pequeño Que me está sobrando Porque ya no puedo desbloquear más blue Vamos a sacar más dinero, chicos Que aquí tenemos mucho más Me estoy preparando para la guerra, ¿eh? Porque tremenda guerra Contra ese jefe final Vamos a mezclar a estos Opila Mira, vamos a mezclar Dos bambalinas ¡Qué! Tenemos al nuevo monstruo Que es el caracol Slow Selene, chicos ¡No me lo puedo creer! Y podemos desbloquear Más cosas ¡Ay! ¿Por qué tengo que ver anuncios, amigo? Pero es un anuncio de Pokémon Hay que jugar ese juego también, ¿eh, chicos? Vale, mira Mezclamos estos dos Ya tenemos un nuevo guerrero Así que, a ver Voy a la guerra, chicos ¡Oh, my gosh! ¡Miren! ¡Nos enfrentamos al jefe final! ¡Chuchu Charles! ¡Es demasiado poderoso! Pero tenemos a Slow Selene Que se está enfrentando ahora Al Slow Selene Al chuchu Charles, chicos Vamos, por favor Sí podemos, ¿eh? Creo que sí ¡Lo derroté, amigo! Uy, ha costado Si no se acaba Todos esos personajes No lo conseguíamos, ¿eh? Mira, recolecta Bono base ¡Oh! Vamos a darle a Recolectar todo eso ¡Oh, amigo! Me dieron un montón de dinero Y vamos a luchar ¿Qué? Ahora aparece Mami Vamos con Mami, chicos Increíble Tenemos que pelear contra Mami Pero tengo a dos bambalinas más Que al mezclarlos Me dan a Slow Selene Y al mezclar a Slow Selene Me dan al Sheriff Toaster, amigo ¡Wow! Tenemos al Sheriff Toaster Esto no me lo esperaba Vale, podemos sacar otro arquero Mira, podemos sacar a bastantes Tengo bastante dinero, chicos No sé por qué Pero, a ver Mezclamos a estos dos personajes Mira, tenemos al de los huevos Vamos a sacar otro arquero Lo mezclamos Me dan otro de estos Voy a sacar más de estos Jumbo Josh, eh Por si acaso Vamos a mezclarlos Voy a sacar Ah, mira, que tengo otro pila ¿What? Tenía otro pila, chicos No me habían dado cuenta Vale, ya no me alcanza el dinero, eh No, sí Me alcanza para otro de estos Vale, lo mezclamos Tenemos una pila Tenemos bastantes personajes Nos vamos a la guerra contra Mami, chicos ¡Se ve muy poderosa, Mami! ¡Pero allá voy! ¡Se puede derrotar! Yo sé que podemos, por favor No, está muy poderosa, chicos No, está muy difícil A Mami no le quitamos nada de vida, chicos Es un personaje demasiado poderoso ¡No! No le hago ni cosquillas Oye, pero está demasiado poderosa la Mami, bro No, mira, no le quité nada Absolutamente nada, chicos Faltaron likes Faltaron suscripciones ¡No puede ser! ¡Nah! Me derrotó a mí Bueno, hemos vuelto al nivel 14 entonces Porque no puede derrotar a ese jefe final Pero mira Tengo esto Y me dice pelear Ah, que es como No sé, para escanear Espérate Le va a dar a continuar Espérate Me faltan 8 segundos En 8 segundos puedo luchar Contra esta Momilon Lex, al parecer Mira, ahí me aparece Que podemos darle a pelear Pero no, no quiero pelear, chicos No puedo pelear contra ella Porque la verdad Me va a matar de nuevo Pero ahí podemos darle para pelear contra jefes finales ¿Ok? Lo que sí esta vez Nos vamos a enfrentar al nivel 14 Que es muy sencillo, chicos Solo tiene 2 opilas Y un impostor Así que fácil gané Uy, ahora al nivel 15 No sé si ganemos ahora, chicos Pero vamos poco a poco Tiene 2 bambalinas Pero ya la derrotamos Ahora tenemos que enfrentarnos a esos arqueros Y fácil ganamos también Atentos, miren Aquí hay un monstruo poderoso Que es la medusa Vale, pero no puedo contra Ni siquiera puedo contra Momilon Lex Tampoco voy a poder contra ese Sacamos el arquero Y ya no, es que no tengo nada de dinero, chicos No sé si pueda contra este enemigo Pero aquí tengo más dinero, ¿eh? Eh, creo que sí Mira, aquí desbloqueamos un poquitito más de dinero Y puedo sacar a otro Jumbo Josh Así que ahora sí me voy a la guerra, brodys ¡Ah, ya! ¡Sin miedo, cracks! Pero tiene 3 bambalinas Y tiene slow selene, chicos Es muy poderoso Aún así creo que podemos ganar, ¿eh? ¡Sí, amigo! ¡Ganamos fácil! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué es esto? ¡Son unos cofres voladores! ¿Pero por qué hay cofres voladores aquí? Vamos a la guerra A ver, ¿qué es esto? ¿Será que me van a dar dinero? ¿Al pelear contra los cofres? ¿Me darán dinero? No me dieron nada Pues ni modo No sé qué eran esos cofres, chicos Pero bueno, a ver Vamos a sacar otro de estos Jumbo Josh Y lo mezclamos ¡Mezclamos a los pilas! Chicos, creo que puedo desbloquear uno nuevo ¡Vamos a desbloquear otro! ¡Ay, no! Me falta otro slow selene Para mezclarlo con el sheriff toaster Así que, pues ni modo Vamos a la guerra ¡Vamos allá, chicos! ¡Derrotamos fácil a estos! ¡Ah, amigo! ¡Que me dan carne! ¿Vieron eso? ¡Era carnecita! Chicos, y mezclo estos dos arqueros Y mezclamos a estos dos Luego a estos ¡Oh, vamos a sacar un nuevo arquero, amigo! ¡El impostor naranja! ¡Increíble! Esto no me lo esperaba, chicos Pues nada, la guerra Por favor, por favor Tenemos un nuevo impostor Mira cómo sale la carne, amigo ¿Por qué sale carne a los personajes? Ahí está Y le ganamos al de los huevos A ver, chicos Si le damos aquí Tenemos todavía a la Mom y los Lex No sé si pueda todavía con la Mom y los Lex ¡Pero miren! Tenemos un personaje Espero, ¿te vieron? ¡Ah, que cada vez aparecen diferentes personajes aquí afuera, chicos! Vale, sacamos aquí Recolectamos Mira, tenemos más dinero A ver, por ejemplo Si le doy click ahora ¡Oh, es el Capitán Fiddles! Chicos, aquí me aparecen todos los personajes Al parecer que podemos encontrar en el juego ¡Mira, el de Rainbow Friends! ¡Es green, chicos! ¡Oh, my gosh! Vale, voy a comprar más blues Bueno, serían este... Jumbo Josh A ver ¡Uy, todavía me falta para mezclar! Quiero ver qué pasa si sacamos otro después del Sheriff Toaster, chicos Mientras vamos a sacar a otro arquero y vamos a la batalla ¡Uy, es un jefe final, chicos! El Opila es muy poderoso, ¿eh? ¡Jefe final! ¡Opila! ¡Pero lo derrotamos! ¡Sí! Me vuelvo yo todavía más poderoso Mira, me voy a enfrentar a Mom y los Lex Cuando tenga la evolución de Sheriff Toaster Cuando lo mezcle con el otro Y espera, te dice capturar nuevos monstruos Genial ¿Un nuevo Opila? ¿Puede ser? Qué idea, chicos Pero bueno, aquí me dice que podemos sacar al arquero Vamos a pelear, vamos a pelear A ver, contra Slow Selene Sí, lo ha derrotado fácil, chicos Yo tengo un Sheriff Toaster ¿Cómo no voy a ganar, amigo? ¿Cómo no vamos a ganar? Vamos al nivel 23 Ya se me está complicando un poco más la cosa, amigos Hay dos Slow Selene que tiene el enemigo Pero aún así vamos muy bien a la guerra Sí, me defiendo, me defiendo, chicos Pero aquí me dice que puedo tener 50.000 de dinero Pero a ver, voy a ver un anuncio A ver, he visto un anuncio Pero no he sacado tanto dinero Saqué 18.000, que algo es algo Vamos a ver qué otro personaje me aparece aquí Mira, me aparece el Sheriff Toaster Ese ya lo teníamos, chicos Estoy buscando a ver si me sale ¡Oh! Mira, mira, mira Que sale el Skibidy Toilet, amigo También está este personaje de jefe final Lo podemos enfrentar, bro ¿Será posible que le ganemos al personaje ese del Skibidy Toilet? Me gustaría enfrentarme a ese personaje, chicos Aunque todavía tengo lo de la Mommy Tenemos que enfrentar a Mommy primero para ganar Y después a lo mejor salga el Skibidy Toilet Yo quiero conseguirlo Pero bueno, ya tengo bastante dinero Así que creo que ahora vamos a desbloquear La evolución del Sheriff Toaster Mira, mezclamos aquí la bambalina Y creo que ahora sí Si me alcanza el dinero para desbloquear otro más de estos Lo vamos a conseguir, chicos Ahí voy, eh ¡Amigo! Vamos a mezclar a dos sherrys ¡Y me dan a la medusa! ¿Qué? Sacamos a la medusa, amigo Stinger Flynn Ya lo tenemos No sé si pueda desbloquear alguna otra cosa más ¿Algún arquerito nuevo, tal vez? Mira si mezclamos estos dos Todavía no tengo para mezclar Pero vamos a sacar otra opila Allá vamos, eh, chicos A la guerra tenemos a Stinger Flynn Así que nadie nos va a detener Vamos a ir por las carronitas De los enemigos Mira cómo derrotamos al personaje este Ganamos, chicos Creo que ahora me voy a enfrentar a Momilon Legs, eh ¡Vamos allá! Contra Momilon Legs Stinger Flynn es muy poderoso Así que sí, vamos a poder Mira, no me quita nada No alcanzo a ver ahora la vida de la Momilon Legs, chicos Pero espero que le estemos quitando mucha vida Pero por ahora estoy aguantando, eh Aguanta muchísimo mi personaje de Stinger Flynn Eso es lo que veo No sé cuánto le esté quitando a la Momilon Legs, chicos Pero espero que le estemos quitando bastante, chicos Por favor Deja tu like y suscríbete para derrotar a Momilon Legs Creo que sí vamos a ganar para poder enfrentarnos al Skiddy Toilet ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Pero no! ¡Me van a derrotar al Stinger Flynn! ¡No! ¡No lo derrotaron! ¡Ganamos! ¡No me lo puedo creer! Misión completada ¡Wow! Amigo, ganamos aún Caracol al parecer Y mira ¿Qué? Chimpancéis ¿Qué es esto? Es un blue gigante No puede ser mis cracks A ver cuánto me dan de recompensa Mira, tengo 40.000 de dinero, eh ¡Récord de dinero! Vamos a ver cuántos de estos Sopila puedo sacar, chicos Vale, ya no me alcanza para nada más, chicos Pero mezclamos personajes ¡Slow Selene! ¡Sacamos otro Sheriff Toaster! ¡Amigo! ¿Qué pasa si mezclamos a Stinger Flynn? ¿A qué otro personaje desbloquearemos? No lo sé, chicos Pero bueno Vamos a la batalla ¡Vamos a la batalla! ¡Sacamos un montón de dinero de los cofres! ¡Excelente! ¡Chicos! ¡Ahora me estoy enfrentando! ¡A Bambalina Gigante! ¿Será que Degoboom puede derrotar? ¡Ay no, amigo! ¿Lo voy a poder? ¡Chicos! ¡Es muy poderosa esa Bambalina Gigante! ¡Me ha derrotado al Stinger Flynn! ¡No me lo puedo creer! Amigo, no voy a poder contra Bambalina ¡Me ha derrotado a todos los personajes, chicos! ¡No! ¡Me ha ganado Bambalina, mis cracks! ¡Y miren! El Degobo ha hackeado el juego No, no lo ha hackeado He visto nada más miles de anuncios Pero... Si me ponen otro anuncio más, loco ¡Mezclamos todo y ya tenemos! A Bambalina y al Caracol nuevo, chicos ¡Mira, Sheriff Twaster! ¡Amigo! ¡Vamos a desbloquear uno nuevo! ¡El Capitán Fiddle, brody! Esto es increíble Vamos a pelear Y a ver si ahora derrotamos a Bambalina Yo creo que sí La Bambalina Gigante ¡Cómo no, chicos! ¡El Capitán Fiddle es demasiado poderoso! ¡Miren, antes no le hacía nada de daño! Y ahora ganamos re fácil Vamos a ver si podemos desbloquear un nuevo arquero, chicos Vamos a sacar más dinero Mira, tenemos ahora ¡Oh, 90.000 de dinero! Esto sí es récord A ver, tengo un montón de arqueros, chicos ¿Cómo no voy a poder mezclar a todos estos? ¡Mira! ¡Un nuevo arquero, chicos! ¡Qué! ¡El Desatascador! ¡Tenemos un Among Us con un Desatascador! ¿Pero qué es esto? ¿Es Skip It Toilet? Vale, sacamos a otro arquero Y ahora, antes de ir a la batalla contra estos Voy a enfrentarme a este Blue Gigante, chicos A ver si puedo enfrentarme y ganarle Yo digo que sí, chicos Lo malo es que no puedo ver la vida de este personaje Pero el Capitán Fiddle, mira, no le quita nada Creo que estamos derrotando muy fácil Ya lo tenemos, ¿eh? ¡Ya lo tenemos! ¡Al Blue Gigante! Y me voy a enfrentar de una al otro jefe, mis cracks Aunque, mira, está aguantando bastante, ¿eh, chicos? Está aguantando bastante el Blue Gigante, tal vez ¿Y me derroté? No, no creo, ¿eh? Mira, le queda la mitad de vida al Capitán Fiddle No se ve que vaya a caer No se ve que vaya a caer el Blue Pero creo que ya lo tenemos, chicos ¡Por favor! ¡No, no, no! Que no me va a destruir el Capitán Fiddle, amigo ¡Bien! ¡Ganamos! Uy, casi, casi Ya estoy dudando si vamos a enfrentarnos al siguiente personaje, ¿eh? Miren, este es el siguiente personaje ¿Qué es esto? Una muñeca malévola, bro Aprovechando que tengo tanto dinero Vamos a desbloquear, mira ¡Oh! Un montón de bambalinas Tenemos a... Tres bambalinas Mezclamos aquí, mira ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cherry Twaster! Y tenemos otra medusa Amigo, me estoy volviendo ultra mega poderoso Nos vamos a la guerra Mira, mira, como derroto bien fácil a estos personajes, amigo De un golpe ya todo se va Y se muere, bro Miren, chicos Tengo récord de dinero 127.000 Más de 100.000 de dinero Nunca había tenido tanto, mis cracks Mira, tenemos a otros Looseline Pero ya no me alcanza para otro personaje Voy a enfrentarme a esta chica, a ver A ver si podemos enfrentarnos a... Esta muñeca gigante, bro Yo lo estoy dudando Pero, a ver Tengo una nueva medusa Tenemos buenos arqueros Por favor, que se pueda Chicos, aunque el Capitán Fiddles es demasiado resistente Si me matan al Capitán Fiddles No lo veo muy fácil ¡No, amigos! ¡Derrotaron al Capitán Fiddles! ¡No! ¡Están derrotando a la medusa, chicos! No me lo puedo creer ¿Cuánta vida le quedará a la niña esta? ¡No le veo la vida, bro Es un error del juego No se le ve la vida ¿La derroté? No No, amigo ¡No, amigo! ¡Se enfrenta a mí! ¡Me derrota, mi crack! No supe cuánta vida le quité, bro Miren, chicos También está el lagarto naranja Chicos, hay muchos personajes Vamos a ir a la guerra Y, obviamente, si dejas un like Degoboon va a seguir ganando Para obtener al esquivito Y todo el final Que ese personaje se ve muy complicado Y muy difícil de sacar Y si dejas mucho apoyo Degoboon Va a derrotar a todos los enemigos Suscríbete para más Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!